Con el mío Me lo manda, amor Cuero, foto, foto con la mara ¡Suscríbete! ¡G emailed el trichito! ¡Suscríbete! ¡Faremos de los trichitos! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Haremos de los trichitos! ¡Hey, Mencia! ¡Estamos con la mara! ¡Venga! 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 ¡A ver la plena! Saludos para México ¡Saludos para México! Vamos a ver el trichito ¡Para el video, para el video! ¡Para el video! ¡Espera, para el video! ¡Ey!